Ser madre es casi siempre una alegría, pero no un proceso exento de temores y dudas para la futura mamá. Para dar solución a estas cuestiones que se plantean, las enfermeras y matronas del Hospital Rey Don Jaime de Castellón han iniciado ya hace un tiempo la llamada Ruta del Parto. Un recorrido en el que tratan de explicar a las mujeres embarazadas el proceso que van a seguir antes, durante y tras el parto. Consiste en hacer un recorrido por aquellas instalaciones que van a utilizar o pueden utilizar el día que vengan de parto y lo que pretendemos con ellos es que se familiaricen un poquito con el hospital, que ya que el día del parto ya venimos bastante nerviosas de por sí, pues por lo menos que sepan dónde vamos, cómo son las habitaciones, cómo es el quirófano, si lo tengo todo, si no me dejo nada, y así por un poquito que estén por esa parte un poquito más tranquilas y se centren realmente en disfrutar de su parto. Los padres y madres asistentes a estas rutas guiadas están ya en las últimas semanas de gestación, así que atienden a todas las indicaciones de las enfermeras porque en pocos días saben que visitarán el Hospital Rey Don Jaime para dar a luz a un bebé y es importante conocer bien el edificio, al personal y las opciones que tienen, por ejemplo la de guardar la sangre del cordón umbilical del bebé. El día que llegas después de todo el jaleo, pues un poquito de información nunca viene mal. Es muy bueno y es una cosa que antes en el primer embarazo, bueno, con el primer año no hemos tenido. Yo creo que nos ayuda mucho, ahora claro, es más fácil para nosotros hablando, va a haber pasado por un parto ya, por un nacimiento, pero bueno, yo creo que va muy bien, más para unos primerizos, es estupendo. Es divertido, la verdad que es bonito ayudar a las mamás a intentar responder o resolver todas aquellas dudas que tienen y la verdad que se hace ameno, no es como una charla, sino que se convierte un poquito en algo más familiar, donde respondes todas las dudas que tienen y la verdad que es agradable. La ruta no deja ni un rincón del hospital sin visitar y va desde las habitaciones, donde las madres se preparan para el parto, a las salas de dilatación o los paritorios. Estas rutas ya han permitido que más de 200 parejas conozcan los servicios de este centro sanitario y cómo trabajan las enfermeras y matronas que les van a atender, en el que, con casi total seguridad, es uno de los momentos más importantes de sus vidas.